Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Ahí fuera hay algo. Tenemos que ir en silencio y avanzar. 65 de los guionistas de Un Lugar Tranquilo nos traen esta peli extraña que es una cosa... Pues no sé, como un intento de jugar con los dinosaurios y rescatar un poquito de Jurassic Park, ¿no? Ahí, pero más centrado. ¿O qué? Es una mezcla. Con el tránsito, es una mezcla. Era After Earth, la de Shyamala con la de Mii y Oblivion, la de Tom Cruise. Dos películas que se pegan a la óptima. O sea, dos películas que fracasaron. Oblivion no tanto. Oblivion no tanto, ¿eh? Pero antes... Quiero recordar que no fue un pelotazo. Tom Cruise no tiene batacazo. Tom Cruise hace muchísimos años que ninguna película falla. O por lo menos no pierde dinero con ella. Sí. Pero creo que lleva ese rollo. Creo que lleva ese rollo. Una mezcla entre las dos. Bueno, voy a dar simplemente los datos porque esta película ya se tiene hace un par de semanas en Estados Unidos. ¿Vale? Esta película tiene un presupuesto de 45 millones de dólares, ¿vale? Y solamente... 45. 45 es lo que pone en Google. Yo ahora mismo no tengo los datos... Sí, ahora... ¿Ves? Es lo que hablábamos antes. Que hay películas como Rainfield que te dicen que tienen 85 millones, ¿no te lo crees? Y luego tiene esta que tiene 65. O sea, 45 y dices, hostia, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Que tiene el doble. Pues... Rainfield es el doble. Pues tiene 45 y ha recaudado ahora mismo, por lo menos nada más que creo que en Estados Unidos y demás, 38 millones. O sea, yo no sé internacionalmente si al final esto va a salir rentable o no. Me lleva atacado solo. Apunta que no. Apunta que se va a pegar. Vamos, que el tráiler a mí me ha dejado... A mí la película me llama menos cero. Menos cinco. Yo creo que aquí, incluso lo más interesante del debate sería... No estamos hablando de una película que si mezcla dinosaurios, ciencia afición entre comillas barata... Es ese camino que cogen muchos actores de prestigio de empezar a hacer cine comercial. Que al final le lleva por más camino. Es decir, pongo siempre el ejemplo de Nicolás Cage. Nicolás Cage es un actor que se quiere hacer hueco, hace una película, gana su Oscar, hace cine comercial... Y ahí empieza el éxito y el mismo tipo declive de su carrera. Es decir, todo lo que lo lleva al cine comercial y más exagerado le va a hacer que inevitablemente dejen de llamarlo para otro tipo de películas. Estamos hablando que Adam Driver, que es un actorazo, que yo considero que es un actorazo... Lo es, lo es. Lo veo en esta película y me pienso, ¿qué hace Adam Driver aquí? ¿Por qué Adam Driver está por ahí? O sea, ¿por qué protagoniza Adam Driver esta película? Que me han engañado, ¿eh? O sea, que se lo han pintado de manera o algo así, ¿no? Oye, que es verdad que muchos actores... Y eso pasa, ¿eh? Muchos actores firman con una productora o con una distribuidora cinco películas, por ejemplo, y le dicen, esta es la película que tienes que hacer ahora. Y se tienen que joder. Exactamente. Pero a mí eso es lo que más me sorprende de esta película, ¿eh? Ojo, ya os digo, yo por encima de casi cualquier cosa, ¿eh? Adam Driver... También os digo que esta película a mí son las películas que me encantan. Es decir, yo 65 voy a verla al cine. ¿En serio? Pero tiene dinosaurios, tiene ciencia ficción, tiene un actor que es bueno. ¿Qué más quiero? Espíritu de serie B. Es como el... Esta que hizo Jim Caviciel también, que venía del futuro. Y... Outland. Outlander, exactamente. Con esa escena terriblemente horrible, bailando encima de los cudos, que no tenía ni pie ni cabeza. Da igual, para adelante, te lo compro. O sea que... Hombre, si hay un tío para ver esta película, en fin. Porque visualmente lo único que hace es llamativa desde esa perspectiva. De manera que sí. Yo no la voy a ver al cine. Yo la veré en mi casa, si acaso, tranquilito, o no la veré. Es que creo que no la voy a ver. Yo no la voy a ver. Seguramente. Muy mal, muy mal. Muy mal, ¿por qué, tío? Al final... Tú estás... Vamos a ver la de Shin Chan con Juanjo y nos vemos 65 en el cine. Claro. Yo no creo yo que aguante tanto la de 65 en los cines. No. No tiene pinta. No tiene. Bueno. Dicho esto, vamos con la siguiente, que estaba buscando datos, pero no encontré. Vamos con la siguiente peli. Esta peli sí que hay muchas ganas de ver. Solo existe John Wick. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ese John va a matarte. Pásatelo bien, John. John Wick 4. Entradas ya a la venta. Bueno, 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 bueno. John Wick 4. Pero el presupuesto de esta película, chavales, agarraron 40 millonacos de dólares. Yo no sé cuánto era esta peli. No lo sé. Pero la anterior, la tercera, hizo La Friolera de 328 millones de dólares. Pues me extraña. Y no es que estés a 328 millones. Es que estamos hablando de una película con calificación R con lo que eso supone de Estados Unidos. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que hizo la tercera película. Si esta se acerca a la cuarta, que puede ser perfectamente, nos vemos con un pelotazo guapo, ¿eh? John Wick 4, ¿eh? Puede ser un pelotazo gordo, gordo, ¿eh? Una saga que funciona muy bien siempre. Y que va de menos a más. Es que encima va de menos a más. Porque tiene una... Hay un contado muy fuerte, sí. Lo que me gusta de las películas de John Wick, que es una cosa que empezó, y creo que hace falta mencionarlo, que es una película que empezó, si no me equivoco el nombre, el apellido sí, pero puede ser que me equivoco en el nombre, si no que ahora me corrija Paul Wick. John Heaps, el hijo de Peter Heaps, cuando él hizo la especie de secuela remake, continuación, la recuela, ¿no? Como lo llaman ahora, de soldado universal. Él hacía una acción en la que se vía la acción, con pocos cortes, con los cortes necesarios. Y ese tipo de direcciones que ahora se está viendo en este tipo de películas. Es decir, disfruta de la acción, ve a los actores haciendo acción. Corta, pero corta lo necesario para que podamos disfrutar de verdad de esa secuencia, de ese baile. A mí me parece maravilloso. Y es que la película ha ido desde la primera, que ni siquiera se estrenó en España en cine, que fue directamente a plataforma, a esta cuarta, que va cada vez a más, a más, a más, a más. Y cada película te sorprende con algo nuevo. Es decir, ¿quién no quiere ver John Wick? ¿A quién no le gusta John Wick? Hombre, lo que pasa es que parece que se van a... Yo tengo que decir que estaba mucho más ilusionado por la tercera que por esta. A mí esta tengo ganas de verla, pero a la tercera la pille con muchas más ganas. Creo que es por mí, más que por la peli, ¿eh? También lo digo. Lo que dice Juanjo de... Bueno, John Wick sí, porque, vamos, lo llevan en la sangre. De hecho, a mí, sus dos soldados universales, Regeneration y Reckoning Day, para mí son los mejores de la saga, más incluso que la primera. Pero la moda esta de utilizar a... Que ya lo comentamos ayer con lo desazón. De utilizar a directores de segunda unidad o especialistas en la escena de viejo para rodar las películas de acción es un acierto que están teniendo en Hollywood. Con el Chad Estagelki en esta saga, el David Leitch por otro, el de Tyler Rake. La verdad es que coger a los que de verdad son los que ruedan las secuencias de acción para rodar películas completas así. Luego salen virguerías como esta saga de John Wick, como Atomic Blonde, como Tyler Rake. Y yo estoy encantadísimo porque la verdad es que... De la misma manera que me quejo de la duración tan excesiva que tienen todas las películas actuales en que se estrenan en cartelera. Casi tres horas de Keanu Reeves matando gente. Dame lo que quieras, dame lo que quieras y más. La verdad es que sí. Pero para Juanjo... Es una película que seguramente tenga un guión de papel de fumar. Quiero decirte, que seguramente sea finito. Un guión fin. ¿Por qué? Porque tiene acción, 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 acción. Porque tú le estás dando al público lo que quieres. Lo que decía antes un poco con script, ¿no? Tú lo das al público que le das. Keanu Reeves haciéndolo imposible. Es un poco... Y aquí sí me pongo de pie porque... Bueno, a ver, con John Wick me pongo de pie, ¿no? Pero lo digo porque a lo mejor es una saga un poco más madura. En el sentido de dónde viene. Que es Misión Imposible. Misión Imposible era una película que empezó como un thriller con bralla de palma. Pasó a un divertimento de acción con John Boo. Se pegó un batacazo inmerecido con la tercera entrega que le dirigía JJ Abrams. De repente te meten al director de Lo Increíble. No, era de Lo Increíble. Sí, sí, sí. Si no me equivoco. Te meten al director de Lo Increíble que te hace una película muy interesante. Y luego te llega un pedazo de guionista que se ha visto que es un gran director. ¿Cómo es Christopher? ¿Cómo se pronunciaría? ¿Christopher McGuire? ¿Cómo es? Que nos ha entregado dos películas, pero una de ellas que es Protocolo Fantasma, que es una auténtica maravilla. Y vamos a lo mismo, vamos de menos a más. Porque ya habéis visto lo que nos viene ahora con la nueva de Misión Imposible, que nos viene una barbaridad. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que a la gente cuando le da un poco de acción clásica bien hecha y no tanto efectos digitales. Y ahí está Top Gun, lo bien que ha funcionado Top Gun, la gente lo agradece. Le agradece un poco, que a lo mejor eso es lo que está precisamente pasando con el cine de superhéroes. Que la gente ya está viendo demasiado cómic, o sea, no cómic, perdón, demasiado videojuego. Demasiado videojuego. A lo mejor la gente lo que quiere es ver realismo, quiere ver... Que de todas formas hay que tener mucho cuidado, porque hoy día ya sabemos todos que te cogen la cara del actor, te la ponen en el especialista y tú te crees que ha sido el actor el que lo ha hecho. Sí, sí. Pero un poquito de acción clásica, un poquito de vieja escuela, pero porque estaba muy bien hecho, no por nada, sino porque estaba muy bien hecho, se agradece. Y yo creo que John Wick, estamos hablando de cine de vieja escuela, con coreografías muy actuales, y ahí está lo bien que le va. A mí, de hecho, lo que... Yo disfruto muchísimo las de John Wick, pero si hay algo que me gusta cada vez menos, porque lo extienden más, que a mí no me hace falta, al gato extender ese microcombo, que si la alta mesa, que si los hoteles, que si... A mí todo eso me sobra. Yo quiero aquí a Nurri reventándole la cabeza a gente. La excusa es que ellos son los malos y él es bueno. Y ya lo del perro que se mataron en la primera película, ya da igual. Lo que importa es que se cargue gente. Y cuando más intentas meter cosas en ese universo que es tan inverosímil, a mí no me molesta tampoco, pero me sobra. Yo lo que quiero es caña, caña, y ya está. Y yo creo que no va a dar más caña que ninguna de las demás. Bueno, lo que dices, de verdad, más. En esta se puede dar más caña, claro. Yo también quiero, me gustaría que hablásemos, porque a ver, la peli vamos, podamos decir lo que quiera de que sea mejor o peor, pero vamos, aquí estoy mirando datos, que lo he compartido en pantalla. Y la tercera de John Wick recaudó en 181 en solo 10 días de cartel. Expectativas respecto a John Wick 4. Creemos que durante esta semana, la semana que viene va a hacer más taquillas. Creemos que si la tercera hizo 180, esta hará 200. ¿Qué opinamos? Yo me la voy a jugar y digo que va a hacer 200. John Wick 4. ¿Vosotros qué opináis? Pues que tiene también que hay mucho que ver la duración de la película, que eso parece que no, pero también afecta. Es decir, cuanto más dura la película, menos pases tiene la película, menos taquillas puede hacer a lo largo de X tiempo. Pero John Wick creo que es una saga que va creciendo en el tiempo y sí creo que va a hacer más taquilla que la tercera. Es la sensación que me da. Aparte, se estrenan en un momento muy bueno. Juanjo, de cara a la semana que viene, la pregunta es de cara a la semana que viene. Cuando cojamos la semana que viene el programa y veamos los datos de John Wick, ¿crees que habrá superado al estreno que tuvo la tercera? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque la gente no se casa de John Wick ahora mismo, a día de hoy. Y por eso han sido muy listos y han dicho que van a hacer una parada de John Wick. Precisamente por lo mismo. Es decir, esta película se tenía que haber estrenado hace año y pico, creo. ¿No? Creo que estaba programada. Lo que pasa es que la pandemia se ha tocado con los planes y se ha estrenado ahora. O sea, hace que la gente pase el tiempo necesario para que tenga ganas de ver a John Wick. Creo que también es muy bueno. Que la gente tenga ganas de volver a ver a John Wick. Ahora, veamos a ver qué pasa con los spin-offs que están preparando. La serie y demás. A ver por dónde tira eso. Que también es una pena porque se ha muerto recientemente uno de los actores de la saga. Que había un personaje muy interesante. Que era el gerente de los nerds, ¿no? Con esa presencia tan... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo del nombre. De Lance Reddick, ¿no? Sí, que también hace poco salió en la infame Resident Evil. En la serie. Uf. La llevó todo el día. Bueno, pero siempre salió en The Wire y... Por salir en The Wire ya se le perdonan todos los pecados que haya podido cometer profesionales o personales. No tiene la culpa de nada de lo de Resident Evil. Las cosas como son. No, no, no. Bueno, lo de siempre. A ese hombre si le pagan, pues él actúa. Ya está. Es que hay que comer. Hay que comer. Pero vamos, que John Wick va a ser una película que me pienso comer este fin de semana. De hecho, tú vas mañana al día de la semana. Tú vas mañana. De hecho, si puedo, sí. ¿Por qué me has esperado otro momento? Yo lo más seguro es que vaya el miércoles la semana que viene. Yo no sé cuándo diré. Si a lo mejor va el domingo o el lunes o el martes. No sé, ya veremos. Juanlu, ¿qué opinas? ¿John Wick 4 tendrá mejor estreno a nivel económico que John Wick 3 o no? A ver, yo creo que sí. Porque, a ver, hay que tener en cuenta que la película funciona. Cuando una película estadounidense y tiene una calificación R hay que tener muy en cuenta su país de origen. Porque en Estados Unidos, a la gente que no lo sepa, una película calificada R, un menor de edad no puede entrar a ver la película si no va acompañado de un adulto. Algo que aquí en España no pasa. No puede haber 15 añeros meterse a ver John Wick y no hay problema ninguno. De hecho, yo me acuerdo en las dos de Deadpool, un chiquillo entrando a ver las películas y pasándoselo pipa. Eso por un lado. Por otro, la duración, como dice Juanjo, que son casi tres horas de película. Porque con Avatar no hay ese problema porque la película dura más de tres horas, pero al ser calificación PG-13, entran las menores y ahí va una marabunta de espectadores. Yo, aún así, creo que va a superar los números de la tercera el primer fin de semana y a nivel global también. Y yo creo que con merecimiento, vamos. No he visto todavía la película, pero solo por lo que se ve en el tráiler, más grande, más largo y sin cortes. Álvaro, ¿tú qué opinas? Los únicos cortes son de arma blanca. La verdad es que estoy muy perdido, pero a mí la sensación general es que va a hacer casi los mismos números que la tres. A lo mejor un poquillo más, seguramente un poquillo más de la tres, pero a mí me parece que van a hacer más o menos los mismos números. Esperándola, claro. Por la expectativa, es lo que dice Juanjo, de que se han esperado un poquillo, ahora vuelve a ser algo fresco, por así decirlo. Y yo me la voy a comer con papa como si no hubiera un mañana, vamos. Bueno, aquí opinamos los cuatro básicamente, que el estreno de John Wick, cuando hagamos el siguiente programa, va a tener más o menos números, cuanto menos que superan, aunque sea por poco, a la tercera película. Sí. Decidimos los cuatro, vale. Veremos a ver qué tal, a ver si no, es una picia enorme porque estamos cuatro personas, algunos podrían haber dicho que no para estar en la contra, pero hemos decidido los cuatro, Juanjo. Bueno, la crítica a punto de que es una buena película, ¿no? O sea, lo de la crítica que has dicho es del chico este de Sensaciones, no me acuerdo el nombre. La verdad es que la ha pintado bien, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy hablando de que la peli sea buena o mala, estoy hablando de económicamente cómo va a funcionar, si va a ser igual. Bueno, ya, o sea, primero tienen buen marketing, o sea, las otras pelias hablan por sí solas y hacen publicidad de cada una de ellas, pero que hablen bien y el boca a boca se extiende. Yo es que por lo menos John Wick lo conocí por el boca a boca, entonces… Pero de todas formas estaba yo olvidando el factor más importante, es que a todo el mundo le cae bien Keanu Reeves. Si esta saga la llega interpretada a todos los actores que no es Keanu Reeves, no hubiera funcionado. Qué hijo de puta, cómo me engañó con el Ciberpunk. Me lo compré de salida nada más que por él. Nada más que por él. Nada más que por él. O sea, yo Keanu Reeves lo adoro, lo quiero con toda mi alma, pero me cago en los muertos de Ciberpunk. Bueno, vamos con la última película de estreno. Una película que yo tenía muchas ganas de hablar un poquito sobre ella, porque… Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Podemos pasar, por favor? En el hotel de los míos, los García no están solos. ¡Toma veneno! ¡Qué combinación de ato! ¿Quiere con tu amor? ¡Puerecto, hombre! Encima que te dejo los mejores trabajos. Con estos dos, todo el día feria. El hotel de los míos, 24 de marzo, solo en cines. Bueno, la secuela de García y García. ¿Alguien se esperaba esto cuando se anunció? ¿Alguien se esperaba que en 2023 íbamos a tener una secuela de García y García? Te juro por mi vida. Yo no vi la primera, así que no me esperaba ni mucho más la secuela. Yo sí vi 15 minutos de la primera y dije, no puedo más. Yo la sufrí, yo la sufrí. Es de las pocas películas. Mira que a mi padre, que lo habéis visto antes que hay un gran reseñador y crítico, como habéis podido ver. Mi padre dijo que era una mierda. Y a mi padre le suelen gustar todas las películas españolas de este rollo. ¿Que para que mi padre diga que la película era una mierda? ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Y claro... Padre, no teo tan loco como tú crees. Pero no teo, pero bueno, venimos de esto. ¿Qué pasa? Que yo voy a dar el contexto y ya vosotros me decís si creéis que esta película va a funcionar o no. Porque el trailer, bueno, ya sabemos que la película va a ser lo que es. Rollo a todo tren, rollo a Padre no más que hay uno, pato chata, papá. Pero antes de nada, ¿la de García García funcionó? O sea, es que no tengo ni puta idea. García García fue directa, estuvo una semana en taquilla o dos, no recuerdo cuándo estuvo, y directa a Prime Video. Yo quería que hubiera salido en Prime Video nada más, eh. O sea, yo no sabía que... Como le pasa a alguna de estas películas que en taquilla, o sea, en cines no tiene una buena recepción, pero luego resulta que en la plataforma tienen muchas visitas. Y ahí es donde se crea la fama. Es lo que hace que hagan una secuela... Que a lo mejor incluso esta secuela era un guión de otra cosa. Y han dicho, oye, si cambiamos a los protagonistas que sean García García... A eso voy, a eso voy. Os doy el contexto, ¿vale? La primera película... Pero antes de que pase a eso, antes de que lo diga. De alguna manera ha tenido que funcionar la película si han hecho una secuela. Independientemente de si ha sido en cines o en plataformas, hacen una secuela de algo que no ha dado dinero. Suelen pasar, pero muy de cuando en cuando. Y menos en el cine español, que somos muy pocos de secuelas. Totalmente. Contexto, ¿vale? Esta peli... La primera película no la distribuía Buenavista ni Disney. Esta peli sí la distribuye Buenavista y Disney. Esto significa marketing rico, rico. La película tiene tres frentes abiertos. Que son a los que García García 1 le hizo gracia y Panabella. Y en plan ya está creada la marca. Porque en Prem Video seguramente de visualizaciones funcionó. Porque es lo que dice Juanlo. Si no, no hubiesen sacado una segunda parte. A las comedias que están funcionando ahora españolas. Rollo a todo tren. Rollo Padre no más que hay uno. Rollo Vaya Vacaciones, que son las que se vienen. Rollo de niños. Muy rollo parchí. Y la última vertiente es mezclarlo. Todo este vas de burrillo. Mezclar a García García. Mezclar a todos estos personajes. En una película en la que va a ser solo en casa. En un hotel. Porque va a ser solo en casa. En un hotel. 100% seguro. De hecho, si la película es los niños peleándose con el ceja. Mientras García y García hacen la de Scrap de Ice Age. En las pelis. En plan las ardillitas de la bellota de fondo. Haciendo sketches. Lo compraba. Porque creo que va a ser eso. Entonces. La cosa. La cosa es. Las comedias de este rollo. Por hecho, por hecho, están funcionando muy bien. ¿Vosotros qué pensáis de esta película? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Contadme. Es que esto sí que es difícil. Dito, Juan. Dito, Juan. No, yo iba a decir que posiblemente suceda lo mismo que con la primera. Y a lo mejor hasta aquí ya no funciona muy bien. Porque, de hecho, la misma productora no se decía mucho cuando estaba vendiendo la película. Muy solapadamente como secuela de García García. Es decir, el Hotel de los Líos y en letras pequeñitas García García 2. Bueno, ni ellos tienen mucha esperanza. De hecho, en datos oficiales de la distributora, muchas veces lo de García García 2 ni aparece. Claro. ¿Vale? De manera que a lo mejor funciona luego en taquilla. O sea, porque vuelve a tener un grupo de actores cómicos que tiene en su nicho, a lo mejor. Pero yo pienso que si funciona va a ser igual que con la otra. En cuanto la lleven a Amazon, allí posiblemente le den el empujocito para que haya hasta una tercera. De hecho, a lo menos un poco y saliendo de aquí un poco ahora que hablábamos. Una cosa que salió en la noticia que fue muy interesante, que salió hace poco. Era que hablaba de cómo los españoles están viendo en plataformas grandes series de antes. Es decir, series que antes nos metían las cadenas normales y son las más vistas ahora. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la gente lo que quiere ver es lo de siempre, pero en una plataforma, en la comodidad de su casa. Sí, acordaros que antes, por ejemplo, tú querías ver una serie y aparte de que duraba una hora y pico, significa que iba a empezar a verla a las 10 y no que terminaba de verla hasta las 12 de la noche, con los 800 anuncios. Esta García y García encubierta puede ser que simplemente la gente la disfrutaba mucho en su casa, pero no lo suficiente como para molestarse de ir al cine. Simplemente, a lo mejor tienen un contrato que obliga a ir a estrenarse en cine y por eso la vamos a ver en cine. No por otra cosa, porque es por contrato. Oye, que se tiene que estrenar en cine. Pues ya está, pues se estrenan en cine. Tengo mis dudas de eso, pero bueno. Álvaro. Yo creo que se va a dar un batacazo en cine, pero que luego la plataforma lo va a impulsar. Es lo que dicen ellos. Si no, ¿cómo coño han hecho una segunda parte? Por muy oculta que sea. No. Es que esta segunda parte no va... a plataformas directas, ¿eh? No, no, ya sé. No va a plataformas, pero después va a tener el impulso en plataformas, te digo yo. O sea, yo opino lo mismo que ha opinado Juanlo, que ha opinado Juanjo. Que sea de otra manera me sorprendería bastante. Vale, es que te pongo a buena vista, pero sí pone dinero para envidio, ¿eh? Claro, pero es que eso te iba a decir, digo, porque si no se estrenaría en Disney Club. Pero estará Amazon como principal accionista, digo yo. Sí, 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 aquí estaba viéndolo. Se estrenaría en Disney Club. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, nada. Que al dejar de compartir la pantalla se te va a dejar. No, hombre, no, 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 no. Comparte, comparte y ya está. No, hombre, no, no, hombre, no. ¿Ya está? Perdón, perdón. Ya está. Hemos vuelto, hemos vuelto. I will be back. I will be back. Entonces, vosotros tres opináis que esta película no va a funcionar en taquilla. No creo. Vale, yo me la juego y digo que esta peli sí va a funcionar en taquilla. Sí, porque quieres llevar la contraria. No, no, realmente pienso que esta película sí va a funcionar en taquilla. Mira, a medio gas, pero es que no sé cuántos números hizo... Es más probable. Voy a buscar cuántos números hizo Atobo Tren 2. Atobo Tren 2, que es la que menos... Pues mira a ver lo que hizo García García 1, coño. Es verdad, vamos a ver cuánto hizo García García. Vamos a buscarlo, lo miramos. García García, taquilla. Vamos a ver. Hostia, un millón. La Virgen. Muy poco, muy poco. ¿Y cuánto fue el presupuesto? ¿Cuánto presupuesto tenía? Espérate. ¿Presupuesto? Da igual. Un millón es de 16.000 o algo así. Si yo pasaba cuánto se ha perdido. No lo pon aquí. Hostia, ¿eh? Muy poco, ¿eh? Tres millones estoy leyendo por aquí. Yo, mira, lo digo en serio. Pues yo me la voy a jugar. Aunque la primera no haya tenido mucho éxito... ¿Dónde tuvo Atobo Tren? Es lo que quería mirar antes. Esta tuvo la primera semana 200 y pico, según lo he visto. Y esta tuvo 900. Uf, que ni Juan ni Juanillo. Yo digo que esta puede hacer en su estreno, por lo menos más que la primera seguro, unos 300 largos rozando los 400. Creo que podría hacer y seguir. Porque luego tener en cuenta... ¿Eh? España, está mal donde España, sí. No, no, acaba, acaba. Que luego viene Semana Santa. Y yo creo que Semana Santa le va a servir. Yo creo que Semana Santa le va a dar un impulsito interesante a esta peli. No sé qué decir. Opinión. Estoy mirándolo el presupuesto y actualizo. Bueno, aquí dice en una entrevista que es una película de 4,5 millones de euros. La Virgen, vaya vacatazo. García, García, ¿eh? No, García. Sí, pero si compra... Ya digo, si Amazon se mete y compra la saga, dice, oye, mira, que no ha ido bien. Que no interesa. Oye, pues ya está, ya tienes la película amortizada. Ya te da igual. Tiras para adelante. Y yo, más allá de que la productora la haya sacado delante, que la hayan dado el visto bueno, a nivel de público, ¿quién quería una secuela de García García? Es decir, hasta los que vieron y les gustó la película, les gustó tanto como para decir, ah, yo quiero que haya una continuación de esto. A ver, yo creo que no, pero también es cierto que a mí, por ejemplo, la idea de dúo humorístico con José Mota y Pepe Villuela me gusta. Como concepto creo que son una pareja que realmente, como pareja cómida, creo que pueden funcionar muy bien. El problema es que poniéndolo en García García García. De una buena película, claro. Claro, esa es la cosa. Porque García García no creo que sea una buena premisa para darle y mezclarle tal. Pero a lo mejor, tío, es lo que te digo, a lo mejor en esta segunda parte, que yo sigo pensando que los niños van a ser realmente los protagonistas y vamos a tener un solo en casa por un lado y García y García haciendo de Tommy Jerry por otro junto al de la Resistencia, que es lo que vamos a ver, es que estoy 100% seguro que vamos a tener esas dos tramas ahí separadas. Cada vez que lo pienso va a ser eso. Puede ser más divertido. Puede ser que le cuoje más el público. Yo no sé por qué tengo una especie de confianza de cosas de que esta película no va a ser un hit del todo, como puede ser Papá no es más que uno, pero creo que esta película puede funcionar medianamente bien en taquilla. Y más viniendo las semanas antes de más, creo. La semana que viene lo veremos. Exactamente, la semana que viene lo veremos.